Soy Esther Braín y como todas las semanas, a través de La Huella, con todas las novedades para este mes, que estamos en pleno verano. Para la línea de joggings, tenemos una línea para las mujeres más jóvenes, es un chaleco sin manga, con cierre, y un pantalón que es un capri, que queda muy bien y en todos los talles. Es una línea más de señora para la playa. Toda esta línea son modelos nuevos, recién recibidos, pero con precios de liquidación. También te quiero mostrar una línea de twin set, en seda fría, en todos los talles, hasta el talle especial, en varios estampados, para acompañar, en este caso, con un pantalón al tono en tela zara, que es una tela muy linda, que es ideal para ahora, medio tiempo, hasta el mes de abril. Colleras más cortas, estampadas, para todas las mujeres que quieran estar, muy frescas para las tardes, para llevar para las vacaciones. Con musulosa, en algodón, vestidos estampados, en seda fría. Y también tenemos otra línea de capri y remeras de algodón para nuestras vacaciones. El capri es un piqué, súper fresco, una línea de pilotines. Acá tenemos otro modelo de pilotín, recién recibido, capucha desmontable, microfibra. Otra línea de trench. Este es un modelo trench. Es una línea más juvenil y también una línea más arreglada. Un twin set importado, estampado, en este caso, en los colores uva, combinando con una pollera en gasa con gajos. Destaco los talles desde el 46 al 58. Espero que te haya gustado todas estas propuestas para este verano. Y como siempre, te espero en nuestros tres locales. Peatonal, Mendoza y Naipú. San Martín, 667. Locales 9 y 10. Y sector central. Un saludo para La Huella y las espero.